En las frías horas de la mañana del 24 de enero de 1848 James Marshall un capataz de la construcción en Sutter's Mill estaba inspeccionando el flujo de agua a través de la carrera del molino, el aserradero a orillas del río American en Coloma California era propiedad de John Sutter que necesitaba desesperadamente madera para construir un gran molino harinero, en esa mañana en particular Marshall no sólo descubrió que el agua fluía adecuadamente a través del molino sino que también vio un objeto brillante que se entelleaba en la corriente helada inclinándose para recogerlo miró con asombro una pepita de oro del tamaño de un guisante que yacía en su mano inmediatamente fue a visitar a Elizabeth Jane Ginny Wimmer la cocinera y la bandera del campamento, la señora Wimmer usó una solución de jabón de lejía durante la noche para verificar que la pepita de un tercio de onza que Marshall había encontrado era oro, Marshall luego informó a su jefe John Sutter de su hallazgo, Sutter un inmigrante alemán suizo que poseía miles de acros alrededor de los ríos Sacramento y American soñaba con convertir parte de su tierra en un asentamiento agrícola utópico llamado nueva elbetia su complejo principal era conocido como Sutter's fort y ya se había convertido en un destino para inmigrantes más preocupado por expandir su imperio agrícola Sutter deseaba suprimir la información sobre el oro pero ese secreto era demasiado grande para mantenerse oculto no pasó mucho tiempo antes de que se infiltraran las noticias del descubrimiento comenzando así la fiebre del oro en California y convirtiendo a este estado en uno de los más ricos del país un periódico de san francisco confirmó los informes de varios hallazgos de oro en el área y los mineros comenzaron a acudir al área convirtiéndolo de un puesto avanzado para dormir a un bullicioso centro de actividad incluso con las herramientas mineras más crudas a los primeros mineros les fue bien todo lo que tenían que hacer era cavar un hoyo y lavar la tierra el oro estaba al alcance de todos no se recaudaron impuestos sobre lo que se encontraron los mineros no existían pueblos ni carreteras en el país del oro cada minero estaba solo y nadie tenía que trabajar por un salario a menos que quisiera aunque la gran mayoría abandonó sus otras actividades para buscar el metal precioso un comerciante mormor emprendedor llamado samuel brannan tuvo una mejor idea compró todos los suministros de minería que pudo encontrar y llenó su tienda en suttersford con cubos sartenes ropa pesada alimentos y provisiones similares luego llevó una botella de quinina llena de copos de oro al pueblo más cercano san francisco allí caminó por las calles agitando la botella de oro sobre su cabeza y gritando oro 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 en el río americano al día siguiente el periódico de la ciudad describió a san francisco como un pueblo fantasma samuel brannan rápidamente se convirtió en el primer millonario de california vendiendo suministros a los mineros cuando pasaban por sutters ford en nueve semanas brannan ganó 36 mil dólares el 19 de agosto de 1848 el new york herald fue el primer periódico en la costa este de los estados unidos en confirmar que había una fiebre del oro en california para el 5 de diciembre de 1848 incluso el presidente james polk anunciaría esto ante el congreso legitimando significativamente la noticia las noticias de oro fácil de conseguir continuaron difundiéndose a finales del verano los primeros buscadores de oro llegaron de fuera de california los primeros inmigrantes probablemente eran de oregon donde los agricultores estadounidenses se habían establecido desde principios de la década de 1840 luego vinieron hombres de las islas sandwich ahora hawaii en el otoño llegaban recién llegados del norte de méxico y durante el invierno grandes cantidades vinieron de perú y chile en américa del sur aún así había mucho oro para todos y diariamente se realizaban nuevos descubrimientos la inmensa extensión de los depósitos de oro se estaba volviendo clara el descubrimiento de oro provocó una histeria casi masiva cuando miles de inmigrantes de todo el mundo invadieron lo que pronto se llamaría el país de oro de california el pico de la fiebre fue en 1849 por lo que muchos inmigrantes se hicieron conocidos como los 49 unos 80 mil buscadores llegaron a california solo durante ese año llegando por tierra por el sendero de california en barco alrededor del cabo de hornos o por el atajo de panamá excavar en busca de oro del amanecer hasta el anochecer fue un trabajo agotador la esperanza de hacerse rico se convirtió en una obsesión con muchos de los 49 las historias de otros que habían encontrado su fortuna en oro lo seguían animando un minero típico pasaba 10 horas al día en agua helada tamizándose a través del lodo sin resultado final sino frustración y depresión los hombres ahogaban sus penas en los salones y bares el crimen aumentaba y las cárceles estaban súper pobladas algunos se rindieron y volvieron al este otros se quedaron esperando que mañana fuera el día para la mayoría de ellos el mañana nunca llegó muchos viajeros por tierra no estaban preparados para la dureza del viaje los suministros se agotaban muy rápidamente y los reemplazos eran caros el azúcar aumentó el café y el alcohol también muchos se vieron obligados a pagar 5 o incluso 100 dólares por un vaso de agua aquellos sin dinero murieron un minero tenía que encontrar una onza de oro al día sólo para alcanzar el punto de equilibrio la mayoría de los mineros apenas encontraron oro suficiente para pagar los gastos diarios sin embargo fue una de las épocas más importantes de migración en la historia de eeuu y condujo a la estadidad de california a medida que los mineros continuaron inventando métodos más rápidos y destructivos para encontrar oro la tierra fue devastada las laderas fueron arrastradas por torrentes de agua y las ciudades río abajo fueron inundadas por el lodo los suministros de agua fueron envenenados con mercurio arsénico cianuro y otras toxinas grandes bosques de roble y pino fueron arrasados por la extracción de madera el descubrimiento de oro provocó inmensos cambios en la tierra y su gente la producción máxima de oro al parecer ocurrió en 1853 cuando se extrajeron unos 81 millones del suelo cada año después de eso se encontró menos oro pero cada vez más hombres se encontraban en california para compartir el suministro cada vez menor miles de buscadores de oro desilusionados regresaron a casa con poco que presumir de su aventura pero contentos de escapar con salud después del auge muchos mineros regresaron a san francisco ricos o más a menudo en quiebra otros mineros en lugar de regresar a casa enviaron a buscar a sus familias recurriendo a la agricultura y otros negocios como una forma de supervivencia se considera que la fiebre del oro de california terminó en 1858 cuando comenzó la fiebre del oro en nuevo méxico luego los pioneros de california encontraron la tierra increíblemente productiva y en última instancia la gran riqueza del estado no provino de sus minas sino de sus granjas